A ti que te gusta el buen comer y degustar de los suculentos platos y sabores de la comida criolla dominicana, pues te invito a que visites mi bella dama restaurante, donde conseguirás una amplia variedad de platos típicos e internacionales, comida a la carta y mucho más. También somos Bar & Lounge, presentamos DJs en vivo, fantásticas noches con grupos típicos. Ven a cantar en nuestro karaoke, hookah, paquetes de cumpleaños y las más bellas damas de todo Brooklyn te atenderán. Visítanos y conocerás la razón de nuestro nombre, mi bella dama restaurante, 296 de Knickerbock Avenue en Brooklyn, New York.